Hola familia, bienvenidos un día más Bueno, en esta ocasión os voy a traer un vídeo que nunca hubiera pensado hacerlo Porque no me había dado ni cuenta que lo tenía Y es verdad, no me había dado cuenta que yo tenía este producto Bueno, el producto sí, pero ahora os cuento Resulta que hoy ha venido mi amiga Susana Porque tengo el ordenador que yo os digo que está muriéndose el pobre Ella es informática y ha venido pues nada A mirármelo y darle un ojillo y bueno Arreglármelo un poquito para que aguante un poquito más de tiempo Y en esas que claro, ella era la primera vez que venía aquí a casa Y bueno, antes de tocar el ordenador evidentemente nos hemos venido aquí a mi cuarto A mirar todos los potis y yo tengo esto Esto yo también lo tengo y tal y cual Bueno, he empezado a enseñar lo que hacemos las chicas Cuando nos juntamos pues adictas a los potis ¿No? A enseñar todo lo que tenemos y bueno La cuestión es que yo le estaba enseñando pues mis paletas Y pues bueno, pues le he enseñado por ejemplo Esta de Too Faced, la Bourdieu Ace Esta de aquí Que es una paleta que me encanta Y bueno, le he seguido enseñando paletas Luego le he sacado esta de W7 Que también la compré y le digo Oye, estas van muy bien, son súper baratitas y me gusta mucho esta marca y tal Y se pone ella a pensar y me dice Oye, si estas dos paletas son idénticas Yo, ¿eh? ¿Cómo? Dice, sí nena, tienes aquí un clon Digo, ¿qué me estás contando? Espera que baje un poquito la cámara Es que me he puesto en otro lado, vale Digo, ¿qué me estás contando? Me dice, sí Y chicas No me había dado Bueno, voy a quitar esto que lleva la de Too Faced No me había dado cuenta Pero Mirad Son Idénticas A ver si es que lo quiero Es que como no se hambre del todo Bueno Son Idénticas O sea, tengo el clon Y yo sin darme cuenta Esta es una Esta es ella Que está en el tren Y esta es La otra Mirad Yo he flipado cuando le he visto Digo, ¡wala! Digo, pues tienes razón Entonces digo, pues nada Lo tengo que grabar Para que las chicas Pues las que no Igual muchas de vosotras ya lo sabéis Que este es un clon Pero yo no tenía ni idea Así que os voy a hacer los swatch Para que veáis una y otra Porque es que son muy, muy, muy parecidas Evidentemente estas sombras son bastante duritas Estas son mucho más sedosas Pero bueno Esta vale Treinta y pico Cuarenta euros Y esta me costó Pues 3,99 En Primor Y os voy a empezar a hacer los swatch Voy a coger Esta de aquí No sé cómo ponérmelo Para enseñarosla bien Esta de aquí Que es Esta de aquí Primero voy a coger la de Too Faced Este color de aquí Y lo voy a poner Aquí ¿Vale? Esta es la de Too Faced Ahora cojo la de W7 Y la voy a poner Al lado Es la misma Sí Bueno, mirad Son muy, muy, muy parecidas las sombras Esta tiende un poquito más a rojizo Esta más a grisáceo Pero bueno Se parecen Bastante ¿Vale? Bueno Estas son dos Voy a ir A ver Voy a coger Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia Porque se ha dado cuenta ella En vez de yo Que hace que la tengo La paleta Me ha hecho cantidad de gracia Que se diera cuenta Y dice Oye, ¿no son parecidas estas? Uala, pues sí Bueno, pues nada Voy a ir Vamos a ir por esta de aquí Esta de aquí Que es Esta de aquí Y vamos a hacer Voy a secarme un poquito Voy a coger primero la de Too Faced Es este grisáceo Topo Vale Y ahora voy a coger La de W7 Too Faced Y W7 No me digas que no se parece Además, mirad la pigmentación Que tiene la de W7 Sea genial Vale Pues esta es La segunda La segunda sombra Otra que es idéntica Pero esta sí que es idéntica Idéntica Que no sabíamos Cual era cual Vamos a coger Esta negra de aquí Que lleva shimmer Shimmer dorado Y vamos a coger Esta de aquí De W7 Que lleva shimmer dorado Para secarlo Bien Primero cogemos la de Too Faced Este negro de aquí Vale Y ahora cojo Con este dedo La de W7 Este de aquí Y mirad Too Faced Y W7 Esta es más negra Pero mirad los destellitos No sé si lo veis bien en cámara Supongo que sí Tienen los mismos destellitos En dorado Los voy a difuminar Las dos un poquito Para que veáis Vale Esta es la de Too Faced Y esta es la de W7 Ay que dedos tengo Mira Ale ale Ya he tirado algo Bueno pues mirad Esta es Se parecen también Muchísimo Y sobre todo Los destellitos Que espero Que los veáis Están muy logrados En la de W7 Vale Vamos a ir Por las Y mirad que yo la he utilizado Esta que la tengo Bien utilizada Vamos a ir por esta mate De aquí Que es Esta mate De aquí Voy a A ver Too Faced Bueno Como son mates Sabéis que La pigmentación es menos Too Faced Y debajo pongo W7 A ver Se va a ver Bueno No se si lo veis bien Too Faced Aquí Y W7 Aquí Bueno son mates Es un color Muy Muy color carne Por eso igual No lo veis bien Pero bueno También fijaros Que se parecen Muchísimo Entre las dos sombras Vale Mirad Aquí ¿Veis? Aquí veis Que son súper súper Parecidas Lo que pasa Que es eso Aquí El swatch No se puede ver bien Porque son de color carne Y bueno Vamos a ir Por la siguiente Es esta de aquí Que también tiene Unos destellitos ¿La veis? Esta de aquí Que sería Esta De aquí De W7 Pues venga Vamos a cogerla Limpiarme bien Too Faced A ver Que lo cojo así W7 Too Faced Arriba W7 Abajo ¿La veis bien? Too Faced W7 Mirad Super Super Parecidas También Vamos Por la siguiente Vamos a coger Esta de aquí Es que están Muy logradas Esta de aquí Y yo sin darme cuenta Que fuerte Y esta De aquí Fíjate que yo la cogí Porque eran unos colores Que a mí me gustaban Y claro Por eso tengo esta Porque me gusta Vale Too Faced W7 Too Faced Arriba W7 Abajo Too Faced W7 Mirad también Lo parecidas Que son las dos sombras Muy parecidas Y vamos ahora Por las Que son más Para iluminar Vamos a coger Esta que es la mate Que es esta de aquí Que sería Esta de aquí De W7 Pues venga Vamos a ver Too Faced Too Faced W7 Vamos a ver Too Faced Arriba W7 Abajo Too Faced W7 Esta se ve Más polvorienta Pero bueno Too Faced W7 Son blancas Voy a difuminarlas Un poquito Vale Para que las veáis bien También tienen Bastante parecido Pero Pero estas sombras Tampoco Hay muchas paletas Que las tienen Entonces Pero bueno Para que veáis Que tienen El parecido Idéntico Vamos a por La dorada Sabéis que a mí Lo que me encanta Un dorado Una paleta Que tenga un dorado Una sombra dorada Me alucina Vamos a por esta Sombra de aquí Doradita Es esta de aquí Que sería Esta De aquí Bueno Pues vamos a ver Too Faced W7 Vamos a poner Too Faced Y W7 La de W7 Parece un poquito Más tirando A rosado ¿Veis? Y la de arriba Un poquito Más dorada Pero bueno Depende de como La veamos Si que es cierto Que esta tiene Un tonito Más rosado Y esta tiene Dorado dorado Pero bueno También Son muy bonitas Las dos Y ¿Veis? Depende de como Le toque la luz Bueno Pues también Esta también Pero si que es cierto Que es un pelín Más rosada Pero bueno También tiene El dorado este A cuando se mueve La sombrita Bueno Y por último Vamos a este Colorcito De aquí Que sería Este De aquí Pues venga Vamos a limpiar Too Faced W7 Too Faced Arriba Esperaros Es que tengo La mano mojada Y me ha quedado Muy mal Esperaros Tengo aquí Una toallita Me voy a secar Porque si no Quedan las sombras mal Bueno Vamos a volver Otra vez Too Faced Al revés W7 Too Faced Too Faced W7 Bueno Pues miradlas Veis También son muy 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 parecidas Yo he alucinado De verdad Porque es que no me había dado Ni cuenta Que son tan parecidas Las dos paletas O sea No me había dado Ni cuenta Ahora os voy a hacer Los swatches en los brazos Para que lo veáis Todo lo que es Las dos paletas juntas Y ahora lo enseño Hasta ahora Todos los swatches Aquí en el brazo Y como podéis ver La parte esta de arriba Es Too Faced La parte de abajo Es Doble Do O Doble V7 Bueno Pues aquí los tenéis Bueno Espero caber Iguales 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 No son Lógicamente Pero bueno Que tienen un parecido Brutal Las que os gustan Este tipo de paletas Y no Os queréis gastar tanto No podéis gastaros tanto Pues mirad Veis que aquí Hay una Que es muy parecida A la Bordoir Ace De Too Faced Es esta de aquí Y el clon Es esta de aquí No sé Si las 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 paletitas Estas de W7 Son clones De estas paletitas Decírmelo por favor O es que ha sido La casualidad Y esta sí que es El clon de esta Pero las otras no O es que las otras También son clones De alguna paletita Decírmelo por favor Porque entonces Iré a por ellas Porque es que Me gustan muchísimo Bueno pues espero Que os haya gustado Este vídeo Que os haya servido De algo Os lo paso así Uh Vale A ver Que se nota Que hay muchas Que no No son No son iguales Pero bueno Muy muy parecidas Muy 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 parecidas Vale Muy pareciditas Pues nada Pues nada Chicas Ahora me voy a pegar Una ducha Para quitarme todo esto Espero que os haya gustado Que os haya servido De De bueno Por si Erais como yo Que no teníais ni idea Que teníais un clon En casa Sin saberlo Porque bueno Yo Si lo llego a saber Es que Que son tan Tan iguales Esta ya la tengo O sea Pero bueno Es que me gustó Me gustó esta paleta Porque son colores Muy yo Y por eso me la compré Y ahora resulta que Claro Por eso era muy yo Porque es muy parecida A esta que tengo Que me encanta Así que Nada familia Espero que os haya gustado Un besito muy fuerte Nos vemos en el próximo Chao Chao